Ahora pido a la Secretaría, ordene el sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 443 votos a favor, una abstención y cero votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 443 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.